Debido a la crítica situación de sus finanzas y las deficiencias en la prestación de los servicios a sus usuarios, el pasado 20 de diciembre de 2019 la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión del Hospital San Diego de Cereté. De acuerdo con la entidad, para ese momento existían deudas laborales con los trabajadores de planta, contratistas, bolsas de empleo y subcontratación por 11.552 millones de pesos. En cuanto a los servicios de salud, no se hacía mantenimiento a los equipos médicos. Algunos tratamientos se iniciaban tardíamente porque faltaban medicamentos, había insumos con fechas de vencimiento pasadas y no existía una desinfección regular de las instalaciones. Cuatro meses después de la toma de posesión, el 17 de abril pasado la Supersalud ordenó la intervención forzosa para administrar por los siguientes seis meses. Después de lo cual, según la entidad se viene ejecutando un plan de acción que ya ha logrado bajar las deudas en 1.398 millones y ha hecho el reporte al Ministerio de Hacienda para el pago de otros 1.132 millones de pesos. La interventoría aumentó en 7.5% la facturación en el primer trimestre de este año. Se hizo un acuerdo de pago con dos EPS gracias a una mesa de flujo de recursos organizada por 1.500 millones de pesos. Finalmente, se hizo una compra de cartera por 535 millones de pesos más, añadió la entidad.